¿Pero por qué yo he tenido que ir a la escuela? ¿Por qué yo que me puedo considerar el paradigma como personaje del oculto? ¿Qué es culto? Alguien criado en la acumulación de conocimientos externos. Alguien a quien se le explicaron las capitales del mundo, todas las islas, las mejores palabras en seis idiomas, la mitología griega y la ilíada y homero y el martín fierro y Shakespeare en inglés de memoria. Alguien a quien se le enseñó a describir para las notas de Fontana en video show la catedral de Notre Dame y el río Ganges y la vida de los lapones. Y en los Oscars de Hollywood saber hasta la última película de la filmografía de Coppola y de los hermanos Coen. ¿Y qué es eso? ¿Cultura? ¿Es eso inteligencia? No, nadie me habló de la luz interior. Nadie me habló de cómo pasar de la medicación a la meditación. Nadie me habló de cómo abrir el alma, el corazón y sentir que el otro era una parte interesante de tu complemento de vida, que el otro era una parte tuya, que jamás podías dañar una parte tuya, así como vos, no te pegás en el brazo porque le va a pegar al otro. No, no te mordés la lengua porque se la vas a arrancar al otro. A mí no me enseñaron nada de eso. A mí se me enseñó que había que ser culto, fino, especial, diferente, viajado, políglota, exitoso, ganador de premios. Y eso, y al mundo, ojo, ni eso se le enseña. Porque si me das elegido entre cultura o el manejo oral de los chiquilines de ahora, que tienen cuatro palabras seguidas, boludo, nada, mierda, puta, sí, prefiero cultura, prefiero Shakespeare y Homero, obviamente. Tampoco te hacen muy feliz, pero dan un cierto vuelo mental para que en un punto te plantees qué hay más allá de las palabras bellas de los grandes autores. ¿De qué alma estaban hablando cuando vos repetís automáticamente un poema, pero no lo podés incorporar en tu propia vida, en tu corazón? Entonces, ¿por qué no se nos enseña esto? ¿Por qué hay que llevar a un chico doce años a la escuela a hacer logaritmos y a conocer el prólogo de la Constitución y el primer triunvirato si no sabe que es un tesoro que apareció en un planeta para una vida extraordinaria? Si no sabe que es una encarnación divina en un cuerpo humano. Si no sabe que es un ser profundamente bello y luminoso que vino a difundir esa luz, a desparramarla a cada paso que dé por el planeta. ¿Cómo puede ser que en la escuela no le enseñen a un chico a amar y vivan odiando a la humanidad? ¿Pero qué le enseñó la escuela a un chico? Entonces alguien me podrá decir, no, perdón, la escuela toma el chico que la familia trae. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Qué le enseñó la familia al chico antes de llevarlo a la escuela? Para que el chico odie, rechace, resista, se enoje, mate, juzgue, opine, sea partidario de tal grupo de fútbol, de tal grupo religioso, de tal grupo político y diga, y a todo el que no pertenezca a mi opinión del grupo que he elegido, lo quiero sacar de mi vida. Lo puedo sacar finamente, lo puedo sacar violentamente de mi vida. ¿Qué le enseñó la familia a los chicos para que el planeta siga así? Segundo paso, ahora. Fueron a la escuela. ¿Qué le enseñó la escuela? Y alguien me podrá decir, no podemos revertir las porquerías que ya le enseñaron en la casa. Perfecto, ¿pero hicieron algún intento por enseñarle algo más que el dato del manual de turno? ¿Qué le enseña la facultad? A ver, supuestamente entonces, no lo enseñó la familia, no lo enseñó la escuela. ¿En la facultad se habla de esto? No, para nada. Sigue la institucionalidad de la información más refinada, porque hay que facturar y explicar que vas a ser un profesional y que vas a vivir de eso en la vida. Vas a vivir de eso, no de saber quién sos, de ser libre, de ser bello, de ser feliz, de ser amoroso. ¿En qué escuela, en qué curso, qué cura, qué rabino, en qué predicador escuchan esto? Y yo me quedo profundamente shockeado. Y digo, es lógico que el planeta, cuando me agarra la locura, digo, es lógico que el planeta se destruya rápido y se raje rápido, a ver si en el reciclaje quedan cinco moléculas de amor, de 6.500 millones de personas. Pueden quedar el 1% amando. Y si así fuera, que se raje el 99% restante. Pero qué pena que haya que destruirse una y otra vez, reciclar mundo, universo y planetas, porque la gente no puede despertar a la única idea que crea los mundos, universos y planetas, que es el amor. Amor, amor, amor. Amor, no quieras tener más razón en la vida. Amá. No quieras ganar. Amá. No quieras ser aquel que está acertadamente correcto en su juicio. Amá. Si todo el que está acertado gana y tiene razón, y de paso no ama, igual termina destrozado, hecho pelota en su soledad y en su depresión. Y no se lleva nada de lo que puede haber ganado. No quieras ser el más exitoso. No quieras ser el más famoso. No quieras ser el más buscado. No quieras ser el más deseado. Lo único que deberías querer es amar. Amar, amar. El que ama. Ya es todo eso y mucho más. Porque el otro es una mera pulsión mundana. Y aún el más exitoso se muere hecho pelota. El más rico se muere hecho pelota con el mismo cáncer retorciéndole las tripas. El más sexímbolo de todos los sexímbolos que han habido y los que habrá se muere hecho pelota con terribles mutilaciones internas y destrozos psicológicos. Porque todo lo que tiene nombre y forma, por más aparentemente atractivo que sea. Pompas de jabón y que es lo único que queda cuando se van las pompas de jabón. El amor. Pero si no te enseñaron a amar. Y en tu corazón no hay una pulsión muy fuerte, intuitiva. De que hay que tener una vida diferente a lo que uno viene haciendo de su vida. ¿Qué vas a hacer? Y así se nos va del planeta de nuevo. Entonces yo pongo mi granito de arena a contarle a la gente que se planteen que hay algo que se están perdiendo todavía. Que hay algo que se les ha chipoteado. Que no han entrado con profundidad, con rigor todavía, en el potencial ilimitado que podrían ser y expresar. Y eso te lo da el amor. No la cultura. O sea, no nada externo. No busques más afuera. Quédate acá un rato. Quédate acá un rato. Después vas afuera igual. Está lindo jugar, chapotear por el planeta. Pero si vos vas primero adentro, lo demás se va a ir exponiendo ante vos. Yo creo que el universo se va abriendo. El mar rojo, la de los diez mandamientos de Moisés. Y va diciendo, pase, pase. Pase. Usted descubrió lo que era el amor. Usted descubrió lo que es la evolución. Usted descubre la unidad de la conciencia. Pase. Elija. Ahora usted puede crear la realidad a piachere. Pero si vos no sabes quién sos internamente, si no te permitiste un buen rato por dir a tu corazón, corazón espiritual, corazón físico es más a la izquierda. El que bombea, como dijimos, químicamente, para que el cuerpo aguante. El corazón espiritual es ese espacio vacío, lleno de luz profunda, en el cual el universo pasa, donde se une el espacio exterior y el espacio interno. Y dicen que el que sabe ir ahí, ya está en todos lados, el que sabe ir ahí ya maneja todo el universo en un instante dentro suyo. Entonces, ¿por qué en la escuela no nos hablaron de eso? ¿Por qué los padres no nos dijeron eso? ¿Por qué la monjita de turno no nos dijo eso? ¿Por qué el presidente de turno no lo dice por televisión? ¿Por qué el ministro de educación no lo dice? ¿Por qué, amén de poner el plan que le parezca mundanamente gauchito, si hay que entretenerlo a los chicos, entretenganlo, no le hace a los chicos saber esto, que no es obviamente ninguna religión en particular, no es ninguna creencia, ninguna secta, ningún dogma, es un movimiento apasionado a favor de la existencia, de que podamos hacer del planeta un paraíso mientras hay un infierno? Amar, amar y amar. Último dato y los dejo ahora. Leía, ya lo había leído con hoyo, con Yogananda, el otro día me agarré el libro tibetano de la vida y la muerte, que está fabuloso. Entonces, en el Tíbet, era el único lugar del planeta donde a los chiquitos se los criaba para esto nada más, para que supieran practicar la verdadera vida. Hasta al dormirse, vamos a practicar la muerte ahora cuando duermen, para que después sepan que nunca se pueden morir, y cuando hagan la transición del cuerpo, la hagan despiertos todo el tiempo. Y, por supuesto, como era el único bastión donde la gente iba a una vida profunda, fueron invadidos. China invadió en el 50, mataron a cuanto monje budista y tibetano pudieron, el Dalai Lama en los exilios, ¿no? Y se diseminó, se trató de destruir un movimiento que podría haber sido un germen de conciencia extraordinario en el planeta. Los budistas, los tibetanos, el Dalai Lama, han quedado por ahí sueltos, dando su mensaje bellísimo en Occidente, como pueden, algunos lo toman exóticamente, les parece que es glamoroso ver cómo se medita en flor de loto, o dicen, no, es verdad, yo me calmo, mis pulsiones y mis endorfinas. No está mal, no está nada mal. Es mejor levantar endorfina y meditar en flor de loto que salir a joder gente en la vida. Pero hay todo hasta un shopping espiritual, no profundo, porque es como si se hubieran puesto de acuerdo todos los gobiernos del planeta en acallar la espiritualidad y en esconderla, en escudarla, en el dogma pasional, pseudo-religioso de turno. Entonces el Papa se reúne con Bush, el otro, el del ortodoxo, ve como los mata, el islamista dice, alar, reventalos rápido. Próximo. Gracias por ver el video.